La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el miércoles por un estrecho margen un proyecto de ley para aumentar el techo de la deuda de la nación por el monto de 31.4 billones de dólares desafiando así al presidente demócrata Joe Biden al incluir radicales recortes de gastos para la próxima década La votación, mayoritariamente partidista de 217 a 215, marcó una victoria para el presidente de la Cámara de Representantes el republicano Kevin McCarthy, quien espera atraer a Biden a las negociaciones sobre el recorte del gasto incluso cuando la Casa Blanca y los demócratas del Congreso insisten en un aumento del límite de la deuda sin condiciones El Departamento del Tesoro podría quedarse sin formas de pagar sus cuotas en cuestión de semanas si el Congreso no actúa y los mercados financieros ya están dando señales de advertencia Un punto muerto en el año 2011 condujo a una rebaja de la calificación crediticia del gobierno lo que elevó los costos de financiamiento y perjudicó las inversiones McCarthy pidió a Biden que comience las negociaciones sobre un aumento del límite de la deuda y un proyecto de ley de reducción de gastos y que el Senado apruebe una iniciativa de la Cámara o de luz verde a su propia legislación mientras que el senador Chuck Schumer dijo a periodistas que el proyecto de ley de la Cámara estaba muerto al llegar al Senado y que la medida republicana solo acerca peligrosamente a un incumplimiento histórico de la deuda de Estados Unidos que sacudiría a los mercados y las economías de todo el mundo el proyecto de ley aumentaría la autoridad de endondamiento por parte de Washington en 1.5 billones de dólares o hasta el 31 de marzo lo que sucede primero lo que plantea el espectro de otra ronda de negociaciones durante la campaña presidencial del año 2024 Sofía Pisani, Voz de América